No wey, no, no estoy exagerando wey, de los mejores putos goles que he visto en mi pinche perra y asquerosa vida wey ¿Cómo están gente que nos está viendo detrás de esa pantalla que nos divide? Estamos aquí en un nuevo video de Golgres y pues bueno damas y compañeros Estamos aquí en la reacción al partido de las chivas rayadas del Guadalajara contra el club fútbol Querétaro La verdad es que es un partido relativamente importante para el rebaño sagrado ¿Por qué? Porque una de ganar este partido prácticamente chivas estaría asegurando su clasificación directa a la fiesta grande del fútbol mexicano Que es lo mínimo que se le debe de exigir a un equipo grande como lo es chivas Y segundo porque el siguiente partido es contra el odiado rival local, contra el Ratlas Chivas estará enfrentando al Ratlas y pues qué mejor que llegar a ese partido con una victoria Veamos qué nos ofrece chivas y esperemos que se pueda concretar la cuarta victoria consecutiva Vamos Marín, a ver Marín, a ver Marín, a ver... ¡Uy! ¡Oh mames, Marín! Como siempre fallando, como siempre fallando Mejor, mejor le voy a decir, este... Ya no vamos, Marín, a ver si así mete gol A ver si con la psicología inversa Marín puede meter gol Porque como siempre lo he dicho Marín es un mal delantero No sabe definir Cuando tiene la oportunidad de tirar No tira Y cuando no debe de tirar Tira Como fue en este caso Minuto 35 La primera jugada del partido La verdad ha sido un partido horrible Va a haber Marín No mames Marín No mames No mames O sea Como puede ser posible En serio Como puede ser posible que Marín Sea un jugador tan malo Tenía todo para encarar él solo Y se la prefiere dar al piojo Que le están llegando De a tres Ay Marín, siempre Marín O sea les digo Cuando debe de dar el pase no lo da Cuando debe de tirar No tira Cuando no debe de tirar, tira Y cuando no debe de dar el pase Da el pase O sea de verdad Ay no Cada vez Marín me está demostrando Que es muy malo Que es un jugador Malísimo, malísimo, malísimo Y pues claramente no era penal Es como, eso no era penal Ay Dios mío Qué partido tan apretado Y Marín haciendo Sus, sus tonterías siempre No mames No mames No mames Pégale, pégale, pégale Ay Dios Puede ser Ay no mames Qué mala suerte No mames Como sonó algo que Pero no mames Qué mala suerte Qué mala suerte bro Qué mala suerte Qué mala suerte bro No mames O sea Creo, creo que No mames No mames No wey O sea Parece que se sumó El tiempo agregado Y las chivas dijeron A huevo Como que ya empezó el partido ¿No? Ya, ya nos acordamos A qué jugamos No mames wey No mames Ay cabrón Pues acaba Acaba el primer tiempo Las chivas rayas del Guadalajara Están empatando 0-0 Con el club fútbol Querétaro La verdad es que Han sido 45 minutos infumables Pero pues ya a partir del minuto 45 Les digo que chivas dijo Ay papito Como que ya empezó el partido Vamos a darle con todo Y jugada Tras jugada Tras jugada Tras jugada Poste Tras poste Tras fallo Tras atajada el arquero Y pues puntos indestacables Puntos que no vale la pena mencionar Pero aún así lo voy a mencionar Es que Dios mío Marín Marín Dios mío O sea de verdad Qué mal delantero es Marín Y ahora Que estaba viendo la repetición De 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 la jugada De los dos postes El último tramo Del balón La tuvo él O sea fueron los dos postes Y luego fue su cabezazo Cabezazo que remata así bro Remata así No Claramente 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 Que Que ese remate Iba sin fuerza O sea en esos pequeños detalles Te das cuenta que Marín Es muy Mal delantero Es muy mal delantero Pero pues bueno Esperemos que Se lo Que lo saquen Que lo saquen En este segundo tiempo Y que pues Chivas pueda capitalizar Un gol Para llevarnos la victoria En este partido Ya volvemos Con el segundo tiempo Pues bueno Damas y caballeros Ya inicia Ya inicia El segundo tiempo Este Esperemos que Rebaño Sagrado Logre capitalizar Un gol Y que nos llevemos La victoria De este partido No mames No mames No mames No mames No mames Que Que atajadón Del Del arquero Remate a Quemarropa O sea Puta Pues Chivas Está Acercándose Está acercándose Está acercándose Pero no logra Concretar una No logra Concretar una Ay 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 Esperemos que Esperemos que ya caiga el gol Que ya caiga el gol Porque esto llega A ya ser un poquito Frustrante Pero bueno Igual Si no cae ningún gol No me sorprendería Porque Está de titular Marín Y pues jugada En la que está Marín Jugada Que no termina en gol Uy gol Es que ya 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 era mucho Papito Ya era mucho Ya era mucho Papito chulo Ay Que bonito Que bonito Que bonito Se siente Cuando el equipo Sabe a lo que juega Caray Chinga Es que solo faltaba el gol Solo faltaba el gol Solo faltaba el gol Y miren quien lo metió Eh El Tan criticado Por muchos Tiba Sepúlveda Con Cascarilla El Batman De nuestra época El Batman De nuestra época A pesar de que Tiene la pinche Cara Lesionada Marcó gol Chivas Ya lo va ganando Uno por cero No mames Cabrón Dios mío Dios mío Papito Dios mío Cristo Es Rojiblanco Cristo Es Rojiblanco Pa Oh mames Casi 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 Y es curioso Porque justamente El narrador O bueno El comentarista Dijo que Chivas no había recibido Goles de cabeza Entonces Este Pues por poco Por poco Por poco Se rompe ese dato No Qué golazo Cabrón No mames Se pasó De verga Se pasó De verga Güey Qué golazo Güey No Sin mamá Yo creo No güey No Si no estoy exagerando Güey De los mejores Putos goles Que he visto En mi pinche Perra Y asquerosa Vida Güey Qué golazo Cabrón Qué golazo Güey No Se pasó So de lanza A la verga Güey A la verga Güey No Qué golazo No mames Qué golazo Güey No Dejeron arriba Los basados Y el piojo Está Camino A Veracruz En avión Güey No mames Güey Güey Qué golazo No güey Qué efectazo Qué golazo No güey Yo he sido muy crítico Muy crítico Con las personas Que dicen que el piojo Alvarado Es lo mejor De Chivas ¿Por qué? Porque En mi perspectiva Si el piojo Alvarado Es lo mejor De Chivas Es que ahí Hay Hay algo mal Es que el equipo Está haciendo algo mal Pero partido Compartido El piojo Alvarado Me demuestra Que ya no es más Ese jugador De Cruz Azul Ese jugador Que realmente No tenía talento El piojo Alvarado Me ha demostrado Día con día Que en efecto Es lo mejor Es lo mejor De Chivas No porque el equipo No tenga jugadores talentosos Sino porque De verdad El piojo Alvarado Es muy bueno Bravo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Me pongo De rodillas Bueno no En realidad estoy sentado Y hoy la verdad No me quiero ensuciar El cutis De mis rodillas Pero que golazo Se acaba Se acaba El partido Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Ganan 2 a 0 Al Querétaro Y pues diría Que se meten A clasificación Directa Pero no El Pachuca Está ganando Su partido Más bien Creo que ganó Su partido La verdad No sé El punto es Que todavía Chivas No está asegurado Al 100 Victoria importante Victoria importantísima Más Porque Querétaro Es un rival Entre comillas Directo Para Para lo del play-in Para lo de la clasificación Directa Entonces victoria importante También victoria importante ¿Por qué? Porque el siguiente partido Vamos contra el Ratlas A por ti Ratlas A por ti Ratlas Contigo sumaremos Nuestra quinta victoria Con Se Cu Tiva Así que pues bueno Esperemos Esperemos que Chivas Pueda cerrar El torneo El torneo Chingón Pueda meterse A zona directa No queremos Estar dependiendo De un hilo Y pues bueno Pues bueno Nada más que decir La verdad Partido que empezó Aburridísimo Pero que terminó Siendo muy 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 divertido Muy Muy satisfactorio De ver Y pues bueno Nada más y caballeros Espero que les haya gustado El video Comenten Y suscríbanse Yo soy Gailo Mosso Gres Nos vemos Para la próxima Adiós Adiós Adiós